cambio y fuera información importante nos honra la visita aquí en este palo de guayaba del doctor jiménez espíritu santo médico gastroenterólogo para quien pido un fuerte aplauso muy bien cómo está usted doctor bien bien bienvenido está bien gracias por la invitación y esa barriga tiene boca dependiendo donde lo ubiquemos generalmente o folclóricamente a cualquier persona que usted le pregunta la boca del estómago a encontrar aquí desde un punto de vista anatómico en texto en libros a la vez contra la persona tú sí la boca de la boca aquí arriba verdad sí porque yo según lo que hemos visto el dominicano el único que le pone órgano a los otros órganos es muy interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy porque yo he escuchado de persona que dice a mí hasta el agua me engorda eso es posible es bastante común en estadística cuando revisamos estadística tenemos con un 3% los pacientes que van a sobrepeso generalmente son por causa desconocida o por causa que no son asociada a la alta ingesta de alimentos la causa primaria van a ser por mayor aporte de comida o sea por comer mucho tenemos esta estadística cambia si usted se va a la población normal si usted entrevista a la población normal un 90% de la persona le va a llegar y le va a decir que no sabe de qué está gordo yo no como si eso significa que el tema que queremos compartir con usted el día de hoy debatir sobre todo invitamos al infame batallón de cambio y fuera al 8 0 9 5 4 2 117 a que aproveche la visita del doctor y le haga de nuestro doctor gastroenterólogo a que le haga una consulta o alguna pregunta respecto al tema estamos hablando si es posible engordar sin comer como tanta gente dice la obesidad es genética doctor porque a veces vemos la familia completa que son gordos todos exacto existe un factor genético en la obesidad dicen que la grasa tiene memoria inclusive el día un gordo es gordo de una forma y él se pone flaquito y cuando vuelve en gordo se pone igualito como le era genéticamente la grasa coge otra vez no y lo grande es que el que es gordo y se pone flaco tú lo sigue viendo de que pero eso como un gordo en pausa es posible esto de que bueno le voy a hacer una una trataré de hacerlo con todo el respeto evidentemente de que nosotros manejemos la dinámica del humor pero hay una conozco una persona que recuerdo que estaba de visita en casa de unos conocidos y es una persona obesa estamos hablando de que tiene es obesa y y cuando comíamos usualmente nos juntamos a comidas no se le veía comer normal todos comíamos y comía normal perfecto resulta que en una de esas juntaderas era una celebración de fin de semana largo a algo y nos hemos quedado un grupo a dormir en esa casa y yo de madrugada me levanto a hacer pipí y me encuentro con esa persona debaratando la nevera de madrugada o sea se levanta de madrugada a comer quizás puede ser esto que lo hagan incluso hasta sin darse cuenta porque a gente incluso hasta sonamos como un trastorno hay algún trastorno aliado a eso a levantarse a comer de madrugada si mire hay varios trastornos son trastornos de ansiedad que hacen que una persona engorde de forma involuntaria que te puede hacer engordar durante la noche comer e inmediatamente acostarte a dar una digestión ok levantarte de noche y la comer y no hacer una buena digestión esto hace que se produzca un descontrol hormonal en la cual las grasas aumentan la digestión se hace inclusive mucho más lenta ok durante la noche te puede aumentar de peso ok entiendo entonces evidentemente tú te acuestas y no estás utilizando esa energía que están y que estás ingestando en ese mismo momento y lo que hace el cuerpo que la almacena eso es desde ese punto de vista también hay una gran pregunta que surge que dicen yo engordo está durmiendo yo no hago nada eso se ha declarado que es un mito si usted come reposa como por lo menos tres horas antes de ir a la cama y usted duerme durante la noche usted va a quemar calorías los músculos que la energía la caloría suficiente por lo cual usted no va a engordar durmiendo al contrario usted puede inclusive adelgazar durmiendo es decir que eso es una buena excusa porque duerme mucho doctor hablemos de la tiroides porque tengo entendido que hay un tipo de tiroides que engorda entonces una persona que no tenga una alimentación en descontrol y tenga ese tipo de tiroides puede aumentar excesivamente de peso entonces son está entre los casos aumento de peso involuntario ok casos hormonales paciente que tiene un problema la tiroides la tiroides es una hormona que es una glándula que se encuentra en el cuello que produce hormona inmediatamente está produciendo poca llamada t3 y t4 puede el paciente mental aumentar inicial aumentar de peso esto se conoce como hipotiroidismo generalmente es lo que hace el diagnóstico la gente empieza a decirle fulano está gordo está gordo no está comiendo mucho está haciendo ejercicio está en el gimnasio está llevando dieta protagordo entiendo que es algo que no depende de esa persona ya una condición médica y sobre todo también puede existir la posibilidad doctor de que tengo otro conocido de que no estoy luchando estoy todo quiero rebajar una bola allí que voy al trabajo yo sí sí camina el tipo está gordo déjame aquí el favor que yo voy a comprar algo aquí él se monta a comprarse un juguito y una galletita en el colmado que tiene que dar cada 15 minutos cada 30 minutos comiéndose un juguito una galletita una menta y está rebajando si eso pasa mucho con la persona que rebajan haciendo merienda están pasando hambre no desayunan no se comen la comida de su casa no cena pero se vieron un juguito desconocen la gran cantidad de calorías que puede tener poca cantidad de alimento no me veo un vasito de habichola con dulce pero no voy a comer el día ya hay más calorías que lo del almuerzo por supuesto que si funciona el ayuno intermitente doctor el ayuno intermitente pudiera funcionar pero debe ser una persona que se haya evaluado se ven muchos pacientes que se acercan a la consulta por iniciar dietas que son dietas crueles la dieta macro de la que uno se pone uno mismo paciente que inicia con gastritis que empiezan con úlceras sin haberse diagnosticado por supuesto lo recomendable que usted se acerque a un nutriólogo que deje está inventando en su casa claro que sí y no hacer una dieta por uno mismo es como que yo agarro y digo de que voy a hacer una casa y arranco yo hace mi casa no mi amor yo no sé hacer casa usted no sabe de eso usted tiene que hacerlo con un profesional porque si te pones a inventar te va a ir mal yo siento que un dangarín tiene una usted tiene siento como que si déle un dangarín se le nota en la mirada aprovecha y un dangarín ahora si los cinco mil le consulta yo conozco yo creo que conozco absolutamente todas no 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 al revés yo con ocho años estuve ingresado por obesidad en un hospital me diagnosticaron entonces con ocho años que yo empecé a engordar por celos de mi hermana eso fue en alemania era algo emocional dicen dijeron eso pero yo si era como un barrilito o sea yo era así de pequeño y así de gordo obeso de verdad obesidad mórbida y yo he estado siempre toda mi vida gordo por eso que a mí no me importa todas las dietas posibles me he operado es me he hecho dos abdominoplastia o sea he hecho de todo ha llegado un momento en lo que he dicho no yo lo voy a hacer es feliz si es verdad que comida ya tengo que me imagino que usted me va a dar la razón tengo que cuidarme por razones de salud ya no tengo que estar flaco para verme lindo porque ya yo enamoré a la mujer que tengo que enamorar claro por salud se echó al abandono que me aconseja que me aconseja ya que vaya vaya la obesidad ahora mismo es se considera una pandemia anteriormente se consideraba una condición hoy día es una enfermedad si usted obeso es enfermo tiene que admitirlo tiene mayor riesgo de poder tener infarto de poder tener ACV de poder tener diabetes inclusive se relaciona mayor incidencia de cáncer no existe un solo método para perder peso no existe un solo método que sea absoluto me refiero a balongástrico gastroplastía cirugía todos esos métodos no si hay uno muy bueno hay uno hay un método muy bueno para perder peso y creo que es el que más funciona morirse pero con lo mismo yo que decía urdangarín yo conozco de dos personas que se han hecho cirugías plásticas y están en su peso anterior entonces ya se aprueben acá y donde que este le desabrochan un punto estilo de vida si no cambia el estilo de vida no hay forma se operaron el cuerpo pero no la mente entonces hay que estar el fallo doctor ventajas y desventajas del galón gástrico que mucha gente lo utiliza la ventaja es si usted tiene un grado de obesidad usted sabe que tiene un mayor riesgo es un método que no es quirúrgico que es ambulatorio muchas veces usted no califica para un procedimiento quirúrgico o sea que usted no está obeso sino que está en sobrepeso que son los índices de masa corporales entre 25 y 30 que se tiene que bajar en el gimnasio tiene que hacer ejercicio y gimnasio como quiera claro que sí doctor si nosotros preguntáramos cuál sería una dieta no no utilizaré la palabra perfecta que funciona pero una dieta correcta desde que nos despertamos hasta que nos dormimos cuál sería miren lo aconsejable en todo tipo de enfermedades ya sea que usted curse con diabetes curse con alguna enfermedad que le aumente el peso sea primero que tenga sus condiciones de salud estables para que se cuide con un médico que le hagan un recuento de alimentos que verifique realmente un profesional si lo que usted está comiendo es saludable y lo mantiene usted debe ingerir por lo menos ocho litros de agua al día tratar de hacer por lo menos cuatro horas de ejercicio a la semana eso es en común y tratar de evitar sobre todo el exceso de azúcar el exceso de azúcar el doctor no mencionaba el romo y la cerveza a mí lo que me asusta de ahí y lo digo porque llevo toda mi vida con ello a ver cuál que desayunas bueno yo me tomo un café bueno bueno el café malísimo bueno pues después de eso me tomo una tostada con mantequilla no 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 pero la mantequilla malísima entonces resulta que todo lo que tú comes realmente es malo para un médico para un doctor no no realmente no realmente la dieta debe de ser balanceada si usted toma café el café vacío no tiene calorías no es cafeína pura cuál es la caloría cuánta azúcar usted le echa hay eso desde el truco en la azúcar esos son los impuestos exacto el 18 es ese hay algunos especialistas que están diciendo que uno de los alimentos más dañinos ahora mismo y de los que la gente tiene tanto tiempo consumiendo son los aceites refinados esos aceites que se utilizan para cocinar qué opina usted como profesional de la salud en con los términos del aceite de los aceites refinados si más bien aceite trams son aceites que se van acumulando se han visto que el paciente puede presentar a largo plazo una mayor incidencia en enfermedades vasculares enfermedades acv insuficiencia vascular pero no a corto plazo entiendo muy bien doctor y si uno se queda acotado por ejemplo en la mañana vuelve al mediodía cuando se levanta eso 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 es una técnica de pobreza hay mucha gente que lo hace eso vola a hacer el desayuno eso lo dice yo en el ejército ahí le puede pasar algo que es desnutrición la desnutrición también en gordo también y entonces porque cuando uno ve una persona sumamente delgado no dice mira está desnutrido por clóricamente la persona que tenga un peso ideal si usted se pone en el peso ideal usted no va a ser piropiado nosotros estamos acostumbrados a ver la gente gordito usted le dice a su médico en su consultorio usted tenga un peso ideal excelente puede salir cuando usted sale de ahí lo primero que le dicen tú te has chequeado y que lo que te pasa y que lo que te pasa tú estás como malado esas dos jamoneras se ven es verdad hay muchos flaquitos que van por ahí van a la consulta todo el vino aumenta de peso dice por eso que usted tenga un peso normal me quiero ver más gol lo que la medicina no está para eso doctor del 1 al 10 siendo el 1 no hay forma y siendo el 10 estamos perfecto como está la salud gastroenterológica del pueblo dominicano yo diría que está en un 8 como estamos bien eliminaron las lombrices ya Miguel era solitaria con diferentes nombres un 8 un 8 la gente está aprendiendo a comer la gente se está adhiriendo a campañas se está realizando más colonoscopía con la finalidad de prevención de cáncer está tratando de informarse más cada vez más hay más medios lamentablemente las personas no tienen la facilidad de comer saludable dado a los grandes horarios que la comida rápida aumenta que tienen mayor calorías muy bien que bueno doctor agradecer su presencia con nosotros aquí el día de hoy usted ha arrojado luz sobre la situación evidentemente mucha gente vive con el estómago complicado claro porque desde que uno pasa de cierta edad doctor uno empieza a darle como unas agruras en el estómago desde que uno agarra y estamos hinchados y vainas hazme comerme un pícalo y tú estás cuando te acuerdas tú dices ¿qué es lo que te pasa viejo? te pregunta la mujer tuya y no, no, nada, nada y como unas agruras en el estómago ya después de cierta edad porque cuando tú eres joven no te pasa esa vaina generalmente esto se va asociado con el sedentarismo principalmente nosotros luego los 30 luego los 40 nos movemos menos estamos más tranquilos tenemos más experiencia o sea, esas agruras tienen que ver con sedentarismo o sea, que si no se mueven mucho no le da eso se ve mucho menos doctor, el problema de pareja no usa medicina a mí me pasa y a veces me despierto con los peos ¿de ellos o los tuyos? los míos con los tuyos tú te despiertas es que con el aire more ¿cómo se evitan para uno no? y perdóneme el doctor yo sé que a él es que tú le estás haciendo la pregunta pero tú puedes tú ves el cono del papel de baño cuando se acaba tú puedes resolver también eso es muy fuerte te ayuda te ayuda eso tiene que ver con la alimentación con lo que comemos no mire, totalmente eso no va con la edad puede ir con la edad porque a mí me están cayendo que se fue los tachones no, no, no tú no te vas a tirar Dios mío muy bien el doctor me contesta dos factores luego de 40 años uno puede iniciar lo que se llama intolerancia a la lactosa que es bastante común entonces cuando usted dijeron su queso de cena su vaso de leche de cena usted inicia con esos gases por arriba y por abajo ¿y qué pasó? ¿plemen? doctor, otra pregunta ¿qué hay de cierto en que el picante es malo también? el picante es malo si usted tiene alguna condición de salud o sea, el picante no le van a poner una demanda a quien venda picante si usted sufre de gastritis si usted sufre de úlcera si usted es un paciente que tiene altos riesgos de enfermedades del estómago que usa aspirina por enfermedades cardiovasculares otro tipo pero no es que por el picante te vaya a pasar algo te salga una úlcera tenemos una llamada buenas tardes buenas buenas chicos ¿cómo están? todo bien hola dímelo una pregunta para el doctor cuéntame doctor, no incluye también la edad metabólica en el aumento del peso porque en una ocasión en mi trabajo hicieron unos test o una análisis para todos los empleados y no hicieron la evaluación de la edad metabólica y hay personas que tienen un metabolismo más al paso muy viejo y otros que lo tienen como un niño de 15 años gracias querida si, es correcto con el aumento de los años el metabolismo se va haciendo más lento y uno tiende a ser obeso un ejemplo en hombres esto se puede ver a partir de los 40 años el metabolismo inicia más lento uno inicia a hacer menos ejercicio y aumenta de peso en mujeres se puede ver generalmente ya a los 50 años un poco más tardío en periodos menopáusicos ok tú sabes que eso de que dijo hoy también hoy también en chavo hicimos unos test allá los test que hicimos fueron de tilos y quedan más buenos Dios mío no tiene problema tengo una amenaza de mi esposa más te vale que yo no me de cuenta ay Dios mío un beso para la esposa de Miguel un aplauso al doctor Jiménez Espíritu Santo médico gastroenterólogo que estuvo con nosotros hay una última llamada para el doctor buenas dale estamos hablando de la barriga de la barriga y de la nutrición dale para allá una pregunta doctor usted sabe que a veces hay muchos conocedores del área nutricional que enfocan sus parámetros de el peso ideal en el índice de masa corporal yo siempre he dicho y lo que he tratado de leer de que eso es relativo ¿por qué? porque una persona por ejemplo que va al gimnasio y tiene un porcentaje de músculo alto siempre va a salir con el IMC alto alto perdón entonces yo entiendo que la obesidad se debe de medir por el porcentaje de grasa corporal no de la masa corporal cambio y fuera él quiere cambiar los libros de medicina escribir un libro tú ¿qué le responde el doctor? el índice de masa corporal nos da un aproximado o sea si el paciente está en sobrepeso este paciente se debe de realizar lo que se llama una calorimetría para saber definir el grado de grasa que tiene obviamente tienes razón en ese punto definir el grado de músculo existen pacientes que pueden tener un índice de masa corporal no están obesos están llenos de líquidos pacientes que son cardiópatas que retienen agua o sea que no tan gordos sino inundados muchacho por dios doctor muchísimas gracias por su visita con nosotros alguna forma de contactarle a usted en su consulta o vía redes sociales en redes sociales mi gastroenterólogo consultorio 809-622-8484 Rubén Jiménez gastroenterólogo nutriólogo clínico estamos a la sol muy bien doctor muchísimas gracias esto ha sido la consulta en el palo de guayaba cambio y fuera al regreso mucho más cambio y fuera bebé cambio y fuera cambio y fuera 15 horas 10 horas minutos horas